Hola a todos, soy Beto1325 y el día de hoy les traigo la crónica de mi primer día como becario de una institución educativa ilegítima ligada al gobierno ilegítimo que rige en Peñalandia. Bueno empiezo. 1- Mi día comenzó como cualquier otro, con acarreados y policías vigilando mi casa, mi trayecto a la parada de la combi, el trayecto hacia la universidad. Y para variar un poco, la bola de hijos de la chingada mamando el palo con sus putos celulares. 2- El día de hoy me mandaron a volantear a la colonia San Carlos, Ecatepec, y pues, para variar ahí estaban los putos acarreados del PRI esperándome con sus putos celulares, tanto en sus putos carros como en sus putas casas, esperando, a que robara. 3- Ya de regreso en la universidad, Lucerito, es decir, la jefa del departamento de relaciones públicas, empezó a cargar el palo porque en tan solo 3 días se terminaron un aproximado de 11.000 volantes. 3- Ella afirma que los echamos a la basura. Estoy seguro que esto fue otro teledrama montado, ya lo habían hecho antes de la mano de Televisa, y desde luego es muy probable que hoy lo hayan hecho de nuevo. Corrió a la mayoría de los becarios, yo, por así decirlo, corrí con suerte, y aún continuó como becario, pero me amenazó. Me dijo que si me ve sin hacer nada que me va a correr, incluso le dije que me regresara al departamento de sistemas, y me dijo que no porque iba a echar la hueva junto con el ingeniero. 4- Ahora Lucerito, quiere que meta gente a inscripciones pero sin volantear, y que, los pocos que quedamos incluyéndome claro, tenemos hasta el lunes para inscribir a 100 personas. 5- El resto de la jornada estuve en los stands de bachillerato y universidad sin volantes y pues obviamente me fue bastante mal. 6- El día de hoy, con del erario público, el gobierno ilegítimo que manda NKTPEC, ofreció un concierto gratuito para ver a Aarón y su grupo Ilusión Gratis en la explanada del Palacio Municipal. Llegaron acarreados en autobuses, estos hijos de la chingada, se anduvieron paseando por el bachillerato, y todo el tiempo me estuvieron espiando. Conclusiones. Ah, mientras estaba discutiendo con Lucerito, se me pasó decirle, que ella en varias ocasiones ha mencionado que tiene a su disposición a gente ajena a la escuela para que nos estén, entre comillas, vigilando, digo entre comillas porque solo me espían a mi, y en base a esto, hubiera estado en todo mi derecho de exigirle que me mostrara una puta foto, o un puto video en donde se viera claramente que yo tiro los volantes. Un punto muy importante que por desgracia omití pero que comparto con ustedes. B- Los coordinadores que tiene, Lucerito, son una mamada, y aún así los protege. C- No tienen la más remota idea de lo que es ser coordinador. Y por más que Lucerito amenaza con correrlos, pues ahí seguín muy raramente ahí seguín. C- Los putos priistas deberían haber imaginado que, el dejarme sin volantes, era encaminarme hacia la delincuencia, o sea que, ya no iba a haber ningún tipo de muro entre mis manos y las pertenencias de las personas. Si pensaron eso pues que pendejos, porque sigo vivo. C- Bueno hasta aquí el video de hoy, les doy las gracias por ver mis videos. Antes de despedirme hago nuevamente un llamado, para que me evacuen lo antes posible de México y para que se me provea de un ejército de abogados 100% profesionales para iniciar a la voz de ya un juicio político contra el presidente ilegítimo Enrique Peña Nieto y contra todos y cada uno de sus putos cómplices hijos de la chingada. Estos cabrones deben pagar por el daño que le han provocado a esta nación y por el daño que me han provocado. Lo repito nuevamente. Han violado mi privacidad, han robado mi tiempo, pagaron para que me asaltaron o sea que ejecutaron un doble robo en mi contra, han comprado a todas las personas con las que convivo a diario y aún así tienen la osadía de ponerse al pedo, pues no mamen culeros. Yo odio las injusticias y cuando la justicia es lenta, cuando se toma su tiempo, cuando quiere y no quiere actuar, cuando lo piensa, la justicia se vuelve injusticia. Por lo tanto Peña y su banda del crimen organizado deben ir a la cárcel a la voz de ya.